¿Qué tal Oscar? Yo quería hacer una consulta porque veo una nueva función en Luis Miguel Baño interesantísima y me gustaría que nos cuente cuál es el trabajo especial que está utilizando con Luis Miguel Baño Buenas noches Dejame chasis para referir un poco también al tema del partido Manolí Creo que es que sigue un partido muy difícil para nosotros, un partido donde teníamos que casi que la defensa a la mitad renovar y por todo lo que ustedes ya saben del tema selección y no es fácil es fácil, por ejemplo que Kevin y Kenneth aparezcan por la derecha y que muestren coordinación que muestren asentamiento que nos vamos buscando y creo que el equipo se ha producido bien, un primer tiempo tal vez un poquito de profundidad de planear por los resultados pero aún así tuvimos el luchón del juego por ahí algunos pequeños desajustes que nos permitieron en algún momento a Uruguay llegarnos ahí con cierta peligrosidad pero en fin creo que el equipo se sentó en el partido fue buscándolo fue encorchándolo y ya el balón parado pues gracias a Dios nos da una satisfacción que es importante que salga tan coordinadita por decirlo así en vez en las fases de esto del balón parado y hoy nos da créditos y son buenos nos da tranquilidad para potenciar el segundo tiempo principalmente lastimosamente pues tenemos varias y nos las podemos consolidar para ya terminar así que tenemos asentamiento importante luego lo conseguimos desgraciadamente al final es un gol de no parado pero muy contento creo que era un partido difícil con todos los que implicaban los cambios y decimos Uruguay se analizamos Uruguay empata con Heredia empata con Cantago el primer tiempo el domingo pasado fue ciego 1-1 el segundo fue que pues hicimos ciertos propios y hoy nosotros pues manejamos muy bien el partido y hasta llegar al tema de tener marcador al marcador en cuanto a la pregunta pues sí hay ciertas diferencias estamos Uruguay es un muchacho que nos da un equilibrio tremendo es parte de lo que estamos buscando tanto en defensa como en ataque entonces estamos creo que una media cancha interesante muy recuperadora es importante no es fácil que no haga pensar al rival y a donde se pierde el balón evidentemente tenerlo por ahí enota un poco el tema de las canchas ayer vierte Heredia Belén las sintéticas principalmente un poco rápidas entonces el tema al manejo al principio o ves que no la peguen a rodillas pega acá rebota con uno con uno entonces no nos da chance como para arrancar de una vez como con el tema del manejo del balón que es importante pero si me estás hablando de Valle es un tema de mucho equilibrio que me está dando y igual hay ocho muchachos que están esperando yo sé que va a hacer el trabajo Ariel también creo que es importante los cargados y García hoy entra un video que tenía los partidos de no aparecer y también me retiene bien el partido me da esa pausita yo creo que es todos los muchachos yo creo que es a Dios el Chacuilar logra meter el San Diego gol muy bien el Matarrita que ya morir ya mucha senjilla el partido es un tema que no es fácil ahora ya se lo están cargando ciertos goles y tengo que dar esa votación que tengo que ir a hacer bolatinamente o de acuerdo a las circunstancias entonces es el tema más difícil que tal vez se espera para adelante el gran saber manejar el tema de qué gente introducir de acuerdo a las cargas que nos han llevado muchas veces buenas noches dos victorias de manera consecutiva verdad qué tal viene cae esto al equipo y obviamente ustedes tienen los primeros lugares yo vuelvo a repetir el equipo por ahí el muchacho me hizo un colega usted me dijo que el equipo no tenía hambre también estábamos pasado con muchas revoluciones y ahora gracias a Dios estamos encontrando el momento justo para defender el momento justo para atacar entonces estamos siendo un equipo muy equilibrado y además de que estamos quitando mucho valor para ayudar también lo estamos manejando por ahí llegamos por los costados también estamos intentando llegar con los sectores entonces yo creo que vamos a un proceso interesante si Dios quiera que todavía yo espero que hay muchachos que también hay atrás que en algún momento nos van a dar otras alternativas importantes y esperar construir el torneo lo siento que hay una evolución muy muy buena el sustituto natural de Salvatierra no está propiamente la liga que está utilizando muchas veces aquí en Sancho en esa posición ¿está satisfecho con eso o siente que pierde proyección tal vez con Sancho con Armando Alonso y con Carlos ahí como con la derecha en algún momento determinado del partido ¿se siente complacido con lo que tiene que se siente que es el torneo que tienes que analizar porque nada es que que Sancho tiene casi un año un año el resto de no jugar y te estás viendo en un nivel que también sabemos que no puede dar entonces creo que él es muy cumplidor en este caso hoy de hecho lo haré con él sepa luchar el partido porque si luchas ahogado a ir y vuelta si te vas a ahogar fue un muchacho que me da pues me hace esta vía pero también no está en un momento tan óptimo por ahí es un muchacho que también siento yo que llega muy fuerte en el cierre de los segundos palos que es una cosa que tal vez nos abatieron a lo que vos me decís gano mucho tal vez de área a área pero el tema del cierre desde ahí yo creo que Sancho me puede dar más creo que hoy le hace un el cojón ahí o alguna cosa pero que él está entonces tal vez yo quisiera tener el acumulado de todo el tema por ahí hay un muchacho y ahorita muy interesante también ahora estamos damos de ahí que estoy con una lección muy seria y por ahí Armando que era 8 acción que el 8 de la organizó muy bien con el equipo ¿cómo se llama? el Elia entonces tengo alternativas también aquí lo importante es ver a Kevin con arrodaje porque es la opción más clara de las que tengo que manejar y verlo rodando para que yo sé que me da muchas cosas que tal vez no va a decir la tierra pero por ejemplo defensivamente no van a adquirir mucho menos un muchacho que ahora en el cierre de la línea direcciona y eso para mí tiene mucho peso tal vez le falta un poquito soltarse con barroques tal vez lo que vos analizas que en vez de luchar un poco al barroco de hacer ese periodo ahí después le resistir en el 2 a 1 gracias Buenas noches Oscar el próximo domingo que vaya contra el Santos ganarles de hacer ese partido tomando en cuenta que pues tiene una buena victoria en casa pero y es verdad difícil en el sitio ¿verdad? si es un partido que va a ser un partido difícil para todos ahora ahora está hablando con Carlos antes del encuentro y lo mismo visualizamos igual lo hemos hablado ustedes a Vegas acá que va a ser un torneo muy cerrado ustedes los marcadores ya por ahí tal vez ha habido uno o dos partidos los demás han sido empates y uno o dos goles de diferencia yo siento y vuelvo a repetir que el nivel de táctica ha mejorado mucho ese equipo y eso hace pues entrenar un poco más y partidos así equilibrados por ejemplo acuérdense que nosotros en algún momento por el cambio fuimos muy casi que avasallar y por ahí nos costó el punto que nos hace falta entonces aparte yo creo que la hemos buscado y la hemos llegado al equilibrio y es parte de la presentación que nos ha llegado que nos ha llegado que nos ha llegado de los deleteros que le están comunicando una cosa positivamente no que Aguilar le anota cuando ingresa palacios y le anota mucho también lo que quisiera saber también sobre sonó muy bien muy bien acá es importante por ejemplo si hoy quería un poco más de velocidad en nuestro poder conseguir con Sánchez me parece que está un poco más para la fricción en el caso de cómo se llama que con Aguilar tal vez ganaba un poco para que hubiera más fricción porque hubiera más equivocación de la defensa de ellos por ahí con el pincer gano más en experiencia más en polmillo por decirlo así en saber buscar el error de defensa tengo a todavía tengo a Guirri que es un muchacho que viniendo de atrás me puede dar mucha mucha diferencia con su media distancia y con su manejo tengo todavía a Ortiz que es un muchacho que yo creo que va en una evolución importante y hemos hablado que refiere a toda esta gente palacio me viene haciendo el deslaste en estos partidos como si vos de ahí y rellenándolo con gente de acuerdo a lo que ocupe en las características que estamos en el encuentro en ese momento entonces yo creo que en eso gracias a Dios estamos muy equilibrados y gracias a Dios están entrando y anotan en momentos importantes y eso pues da importancia en el tema de que la banca está respondiendo y eso es muy bueno Muchísimas gracias